Renovado esplendor Que bien lo sabes así, con el blanco martín El vestido de tu maquillada muy bien Y tu tapado azul Y los hombres envidia mi suerte Lo común se transforman de ti Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla de ti Esta noche especial en que estás junto a mí Con mi amor de tus pies, adueñado de ti Antes de nosotros, para siempre verás Y que el tiempo no habrá De volar nunca más Vamos a caminar Y después a bailar Y pasarme a cenar ya me comenzó Y una canción que cantaré para ti La canción que yo te prometí Y los hombres envidia mi suerte Lo común se transforman de ti Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla de ti Esta noche especial en que estás junto a mí Con mi amor de tus pies, adueñado de ti A veces de nosotros, para siempre verás Y que el tiempo no habrá De volar nunca más Y los hombres envidia mi suerte Lo común se transforman de ti Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodilla de ti Orgulloso te llevo del brazo Orgulloso te llevo del brazo Y París se arrodillan de ti